HONDURA 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 respectivo drenaje profesional y 11 canchas multiuso, todo con graderías y con iluminación. Por ejemplo, vean las obras del Estadio Municipal de Talanga, que es un municipio en el departamento de Francisco Morazán, está a unos 52 kilómetros de Tegucigalpa y tiene menos de 40.000 habitantes o la nueva sintética que inauguraron en Comayagüela. Todo obedece a Xiomara Castro, que es la presidente izquierdista de Honduras, esposa del derrocado Manuel Zelaya y a quienes algunos sectores le acusan de usar el deporte como método de propaganda política. Lo cierto es que Honduras, después de años de abandono en el deporte, empieza a cambiarle la cara a algunos de sus escenarios. Gracias. 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 Gracias.